Daniel Elías Valdés Ramírez la semana recién pasada fue procesado por los delitos de robo con intimidación y porte ilegal de arma de fuego. Los jueces Gonzalo Rojas, Jovita Soto y Juan Santana, después del debate de rigor, decidieron condenarlo a la pena de tres años y un día de libertad vigilada por el primer delito. En tanto, por el delito de porte ilegal de arma de fuego, se le concedió el beneficio a la remisión condicional. A la salida de la lectura de sentencia, el abogado Marcos Ibacache indicó que se encuentra satisfecho con la resolución de los magistrados. Ya que su defendido no fue condenado a la pena que estaba solicitando al Ministerio Público, que era de 10 años de presidio. Esta defensa queda absolutamente satisfecha con lo bravo, se trataba de dos delitos bastante graves. Una pena bastante alta solicitada por el tribunal desde el año de un día, sin perjuicio a la reiteración que se alegaba también, que podría haber elevado estas penas. Por ende, hay bastante satisfacción del trabajo realizado y obviamente por mi representado, que a partir de este minuto recobró la libertad. El fiscal Oliver Ramsey, durante el juicio oral, indicó que el hecho ocurrió en la madrugada del día 11 de junio de 2008. Alrededor de las 0.20 horas, el imputado ingresó al servicio centro ESO, que se ubica en calle Diagonal Don Bosco, número 430 de esta ciudad. Y con un arma de fuego que portaba, intimidó al dependiente del lugar, exigiéndole el total del dinero existente en su poder, obligándolo a hacer la entrega de la suma de 50.000 pesos en efectivo, un cheque por la suma de 17.000 y otro por 25.000 pesos, para luego darse a la fuga. A su vez, el día 17 de junio del mismo año, aproximadamente a las 23 horas, Valdez Ramírez portaba un revuelvo de 38 especial, con el que intimidó a los trabajadores del minimarket ubicado en calle Armando Sangüesa, número 1222, para luego robar la suma de 32.000 pesos y darse a la fuga. A su vez, el día 17 de junio del mismo año, aproximadamente a las 23 horas,